Este es el Kronos, un vehículo aéreo sin tripulación que vigilará el cielo barranquillero durante el mundial sub-20 de fútbol. Ronald Messino, ingeniero electrónico, nos explica en qué consiste el modelo. Específicamente, el Kronos está diseñado y pensado para aplicaciones de seguridad. Tiene un enlace de RF para transmisión de datos y video, el cual nos permite la transmisión en tiempo real. Su sistema de cámaras es intercambiable, lo cual nos permite cámaras diurnas, nocturnas, térmicas, de alta seguridad, de alta definición e incluso en nuestro nuevo servicio estamos incluyendo video tridimensional. Este sistema consta de cuatro motores eléctricos específicamente adquiridos para esta aplicación. Sistema de computador encargado para la girostabilización, inclusive es el que mantiene estable la imagen. El video es transmitido por este sistema, el cual busca cuál es el canal disponible y a través de ahí envía la transmisión de video. Y un sistema de cámara de 14 megapíxeles pensado exclusivamente para video en alta definición. Con un tiempo de vuelo aproximado de 15 minutos, el Kronos busca ayudar a la fuerza pública a identificar quienes fomenten posibles disturbios durante la fiesta mundialista. ¡Suscríbete al canal!